La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un comunicado donde hacen ver que el embajador William Popp viajó a Sololá para conocer la inversión de Estados Unidos en crecimiento económico, salud y comercio para apoyar al pueblo de Guatemala. Durante su visita a Sololá, el embajador Popp visitará un centro de vacunación COVID-19 apoyado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para reconocer la labor de los trabajadores médicos de primera línea que administran las vacunas Moderna donadas por Estados Unidos. Además, aseguraron que el embajador se reunirá con agricultores locales que han recibido financiamiento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para promover el empleo y la prosperidad en Santiago de Itlán. Y por último, realizará una gira de campo en el proyecto Alimentos para el Progreso, alimentando a ocho municipios de Sololá para conocer los avances del proyecto que busca impulsar la producción y el comercio agrícola.